Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Off Topic del canal y en este caso nos vamos al apartado de anime porque os traigo ni más ni menos que la película El Tiempo Contigo en su edición coleccionista, una edición distribuida en España por Selecta Visión y que bueno, pues nos incluye la película, el Blu-ray de extras, nos incluye la banda sonora, un libreto y bueno, vamos a darle un vistazo a esta edición coleccionista. También os traigo un poquito de material extra que nos ha regalado Selecta Visión con la compra de la película, con la reserva en su momento cuando fue lanzada y que bueno, pues en un principio iba a ser un folleto de mano, que ya sabéis que bueno, pues en el estreno en cine, sobre todo en Japón, se suele dar un folleto de mano, pues iba a ser eso lo que nos incluía esta edición con la reserva, pero finalmente, pues se canceló esa reproducción del folleto japonés y sin embargo, pues nos mandaron este sobrecito con algún contenido extra que también vamos a repasar, por supuesto. Seguramente la película ya haya bajado de precio o la podamos encontrar un poquito más económica, pero en su momento, en el lanzamiento, esta película costaba 35 euros, aproximadamente 35 o 36 euros, que es lo que suele rondar este formato en edición coleccionista por Selecta Visión. Sin mucho más preámbulo, vamos a proceder a darle un vistazo a ambas cosas, así que si me acompañáis, las descubrimos todos juntos. Vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con la película El Tiempo Contigo, el contenido extra que nos ha regalado Selecta Visión, que bueno, pues ya sabéis, ¿no? Esta película es del mismo director de Your Name, de Makoto Shinkei, y bueno, pues vamos a darle un vistazo a estas dos cositas. Vamos a empezar, si os parece bien, con el contenido adicional que nos han regalado en lugar de ese folleto de mano, de esa reproducción de los cines japoneses. Bueno, pues lo cambiaron finalmente y nos dieron este contenido adicional con una ilustración bastante bonita de la película. Vemos por aquí el título, El Tiempo Contigo, Wildering With You, perdonadme mi inglés, que bueno, ya sabéis que mi inglés es de barrio, así que disculpadme. El Tiempo Contigo del director Your Name, Makoto Shinkei, y bueno, pues vemos este sobrecito. Un sobrecito que me ha llegado aquí un poquito roto, no sé si lo apreciáis, pero que bueno, tampoco pasa nada. Vamos a sacar el contenido, si os parece bien, y le damos así un vistazo a todo junto, vaciamos todo lo que nos contiene el sobre. Aquí ya no quedaría nada más. Vamos a dejarlo por aquí apartado, que no nos estorbe demasiado. Y bueno, pues lo primero que nos encontramos es este sticker, esta pegatina de El Tiempo Contigo, que bueno, pues bastante bien, bastante chulo. Como veis aquí nos indica que es un sticker, pero bueno, si le damos la vuelta por la parte de detrás, pues vemos perfectamente que es un sticker. Y además al tacto también se nota que es una pegatina. Bueno, bastante bien, vamos a dejarlo por aquí. También tenemos un póster, madre mía, fijaos. El póster, pues la verdad es que es bastante grande. Es un póster de la portada, es un póster reversible. Disculpad, porque obviamente se sale del plano, para que veáis un poco cómo sería el póster, la ilustración. Así, bueno, más o menos, ahí lo estáis viendo. Y por detrás, por la parte de detrás, es la portada, ¿vale? La portada que tenemos, El Tiempo Contigo. Bueno, pues es un póster del estreno en cines el 29 de noviembre del 2019, que fue cuando se estrenó en cines. Vamos a doblarlo, si es que consigo yo doblarlo, porque esto yo no sé si os pasa a vosotros también, o debo de ser yo el único torpe que no sé doblarlo. Bueno, voy a dejarlo por aquí apartado, porque a mí cuando desdoblo un póster, luego me cuesta mucho volverlo a doblar. Y bueno, pues aquí tenemos una postal. Estos son postales. Como veis, El Tiempo Contigo, Selecta Visión. Aquí la tendríamos, la postal. Bueno, pues está bastante bien, bastante chula. Y por aquí tendríamos otra postal. El Tiempo Contigo. Como veis, pues también. Mola mucho estas postales. Y bueno, pues nada mal. Oye, se agradece, ¿no? Que si no pudo ser, como decíamos, ese folleto de mano, pues que finalmente Selecta Visión optara por traer otro tipo de contenido. Que bueno, pues no está mal. Un par de postales, el póster a doble cara y bueno, pues ese sticker, ¿no? Bueno, bastante bien. Bastante aceptable ese contenido adicional extra que regalaron por la reserva en su momento. Bien, aquí tenemos la edición coleccionista del Tiempo Contigo. Que bueno, pues como veis, aquí tenemos la ilustración de portada. Edición coleccionista, Blu-ray, más Blu-ray de extras, más banda sonora, más libro, El Tiempo Contigo, ¿no? Lo mismo que hemos visto antes. Por aquí tenemos la parte superior de esta edición, El Tiempo Contigo. La parte inferior la tenemos por aquí. Este sería el lateral, que como veis, pues son tonalidades azules muy sencillas en fondo blanco. Como veis por aquí igual, aquí con el loguito de Selecta Visión. Y bueno, pues por la parte trasera, como siempre, tenemos la sinopsis, nos indica el contenido extra, los idiomas y alguna escena de la película. Para aquellos que no sepáis de qué va esta película, El Tiempo Contigo, pues bueno, nos dice la nueva y esperada película de Makoto Shinkei, director de Journei. Esta es la historia sobre el secreto del mundo que sola ella y él conocen. Quería ir al interior de esa luz. Un joven estudiante de bachillerato huye de casa para ir a vivir a Tokio, donde conoce a una chica con el poder de detener la lluvia y despejar el cielo. En el verano de su primer año de bachillerato, Odaka llega a Tokio tras huir de casa en una isla remota. No tarda en vivir momentos de necesidad, pero finalmente consigue poner fin a sus días de soledad cuando encuentra trabajo como redactor en una cuestionable revista de ocultismo. Además, la lluvia no deja de caer día tras día como si presagiara su futuro. Sin embargo, un día Odaka conoce a una chica en una esquina de la bulliciosa gran ciudad. Se trata de Hina, una joven alegre y tenaz que vive sola junto a su hermano pequeño y posee un extraño poder. Después de que diga, ahora se despejará, deja de llover poco a poco y el paisaje urbano emite un hermoso resplandor. Y es que Hina es capaz de detener la lluvia y despejar el cielo con tan solo rezar. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Esa es la sinopsis de la película. Y aquí vemos todo lo que es el contenido extra que nos incluye esta edición coleccionista. Vídeo del evento en cine, que son 24 minutos. Se testigo del estreno en cines en Japón. Filmografía de Makoto Shinkai, que nos dice que son 13 minutos. Conocer la filmografía. Entrevista, que son 70 minutos. De entrevista a Makoto Shinkai. Making of, que son 90 minutos. La presentación en IMAX, que son 40 segundos. La colección de vídeos promocionales. Vemos el spot de televisión, otro spot de televisión. Y vamos viendo además los minutos y los segundos que nos dura. Que bueno, pues eso también se agradece un montón. Libro de 100 páginas. Maravilloso libro de 100 páginas, con ilustraciones, entrevistas y curiosidades sobre la película. Y luego nos incluye un disco CD con la banda sonora. Vale, que bueno, pues todo esto ahora vamos a pasar a verlo. Bueno, características generales. Es película de 114 minutos, alta definición, 1080, 16, novenos. Vale, el material adicional igual. El audio es en castellano, en catalán y en japonés. El material adicional en japonés. Y subtítulos en catalán, castellano y portugués. Y el material adicional en castellano. Bueno, pues este sería un poco el contenido de qué trata la película. Y ahora, pues vamos a proceder a hacer la apertura. Vamos a ver el contenido. Vamos a ver el interior de esta edición. Como siempre, yo ya sabéis que me gusta mantener el precinto original. Que en este caso, pues tampoco es que sea demasiado bueno. Pero bueno, siempre en este tipo de ediciones a mí me gusta mucho mantenerlo. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago tratando de hacer una solapita. Aquí en la zona esta, pues es muy sencillo realizar una especie de solapita. Hay mucha gente que esta solapa la retira, la quita. Pero bueno, a mí siempre me gusta dejarla, la solapita. Como veis, para dejar el plástico, el precinto original. Pues le damos unos cortecitos en los laterales a esta edición. En la parte superior e inferior. Y luego hacemos un corte transversal en todo lo que es la película. La verdad es que se corta fatal. Hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Al hacer este corte en este tipo de ediciones. Porque al ser cartón se pueden dañar. Y además, como es un plástico malo, estáis viendo que cuesta mucho poder cortarlo. Así que lo mejor es poder hacer un cortecito. Y luego pues meter la cuchillita e ir abriendo poco a poco. Ya digo, con muchísimo cuidado para no estropear nada. Y así, de esta manera, pues dejamos esta especie de ventanita. ¿Vale? Que bueno, pues nos serviría luego para volver a guardar la película. Vamos a sacar el contenido. ¿Vale? Que bueno, pues lo estáis viendo. El interior de la caja del box, pues es completamente blanco. Como veis, vamos a retirarlo y vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, pues esta sería la presentación. Una de las caras del póster que hemos visto contenía esta ilustración. Que le hemos dado un vistazo de aquella manera. Y la otra parte del póster incluía esta otra ilustración. Que como veis, pues están bastante guay, bastante chulas. Podemos seguir abriendo la edición. Y en el interior, pues volvemos a encontrar estas ilustraciones. Esta es la que hemos visto en el sobre. Del contenido adicional. Tenemos esta otra ilustración. Y bueno, pues como veis es un Digipack. Muy simple en el interior. Porque es completamente blanco. No tenemos imágenes ni nada de eso. Quizá eso se lo podría haber currado un poquito más selecta. Pero bueno, la verdad es que por lo que estoy viendo. En este Digipack. La verdad es que está bastante completo. Y está bastante chulo, bastante bien. Voy a ir sacando los discos. Que bueno, pues aquí estáis viendo. Este sería el Blu-ray. La serigrafía del Blu-ray. Debajo del disco, pues no hay absolutamente nada. Como podéis estar comprobando. Está vacío. ¿Vale? Este contendría la película. Este sería el Blu-ray de la película. Que vamos a guardar. Por aquí, pues tal y como nos indica. Este sería el disco de extras. ¿Vale? Y vemos ahí la serigrafía. Que la verdad es que está bastante guay. Bastante chulo. Y bueno, pues sería el disco que nos contendría todos los extras que hemos ido viendo. Aquí tenemos la banda sonora. Este sería el disco de la banda sonora. ¿Vale? Vamos a ponerlo recto. Esto iría así. ¿Vale? Y esta sería la banda sonora de la película. Cosa que se agradece un montón que nos incluyan banda sonora. Porque normalmente son muy bonitas las bandas sonoras de estas películas. Y que nos lo pongan en un formato físico. Nada de descarga digital ni nada de eso. Y bueno, por otro lado, pues como veis aquí tenemos el libreto. Libreto de 100 páginas. Que bueno, pues se supone que viene en este bolsillo. Bueno, fijaos. Por aquí tenemos esto que debería de ser. Fijaos, eso es la banda sonora. Todas las canciones que nos incluyen. En la banda sonora. Bueno, bastante guay. Sí señor. Esto sería como una portada de un CD. Si lo quisiéramos poner en una caja de un CD. Para tener la banda sonora. Bueno, bastante bien. Bastante chulo. Y aquí lo que os decía. Tenemos el libreto de 100 páginas. Todo como veis es súper blanco. Y bueno, pues bastante guay. Bueno, y si os parece bien. Bien, pues vamos a darle un vistazo. Un poco por encima. No me voy a entretener. Vamos a darle un vistazo por encima. Fijaos. El libreto la verdad es que es espectacular. Está muy bien. Entrevistas. Como veis es a todo color. Entrevistas con todos los actores y actrices que le dan vida a estos personajes. Que le dan voz. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Todo un espectáculo. Bocetos de los diferentes personajes también. Bueno, aquí tenemos entrevista con el asistente de dirección. Creador de murales. Ilustraciones. Bueno, por aquí vemos varias ilustraciones. Lo que digo. O sea, esto se agradece siempre un montón. Bases del argumento. La chica del tiempo, ¿no? Bueno, aquí nos van hablando un poco más de información. Nos van dando. Estos son entrevistas. Bueno, es increíble el trabajazo que lleva esta edición, ¿eh? Fijaos. Aquí tenemos ya el reparto y el equipo de producción. Bueno, un libreto súper completísimo. Con entrevistas, con bocetos y demás. Que, bueno, pues está genial. Vamos a volver a dejarlo por aquí. Vamos a volver a guardarlo. Ya digo, ¿eh? Son 100 páginas. O sea, que se nota, ¿eh? Se nota que es grueso. Y esto, pues siempre... Todo este tipo de contenido siempre se agradece muchísimo, de verdad. Es un complemento que a mí siempre me ha parecido súper interesante. Que haya tantísima información acerca de la película, ¿no? En estas ediciones. Y la verdad es que, bueno, pues esta ha sido un poco la edición coleccionista de El Tiempo Contigo. Una edición coleccionista que, a diferencia de otras, la verdad es que está chulísima. Estoy muy contento con esta edición. Luego la película nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos. Pero lo que sí que hay que reconocer es que la edición está muy bien. El contenido adicional es un puntazo siempre. Me ha gustado mucho que nos incluya la banda sonora en físico. Y que además el libreto esté tan currado con todas esas entrevistas y con toda esa información adicional. Si os parece bien, y ya para darle el punto final y el toque final al vídeo, voy a poner el Blu-ray de extras. Y vamos a darle un vistazo por encima al menú a ver qué extras nos incluyen, ¿no? Ponemos alguna cosita un poco por encima. Así que vamos a verlo. Bueno, chicos, chicas, pues aquí tenemos un poco el Blu-ray de extras para darle un poco un vistazo por encima. Tampoco lo vamos a poner al 100%, pues ya sabéis, temas de copyright y demás. Simplemente es un poco por darle un vistazo por ver qué contenido nos incluye. Aunque ya lo hemos leído y ya lo hemos visto, pero bueno, para que vosotros también os hagáis una idea. Fijaos, aquí lo tenemos, ¿no? Este sería el menú del Blu-ray de extras. Tenemos el tráiler, el vídeo del evento en cine, la filmografía, la entrevista a Makoto Shinkei, el making of, la presentación imax y los vídeos promocionales. Vamos a darle al vídeo del evento, si os parece, por verlo así un poquito por encima. Y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? El estreno de esta película en Japón, que bueno, como veis además, viene subtitulado. A mí esto siempre me resulta súper gracioso y súper curioso, el descubrir pues estas cositas. Y bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Aquí lo tenemos, que bueno, pues bastante guay. En un menú, pues como habéis visto, muy simple. Vamos a pararlo y vamos a volver atrás. Ahí lo tendríamos. Vamos a poner, por ejemplo, yo creo que la filmografía podríamos darle, o la entrevista. Venga, vamos a ver la entrevista así a Makoto Shinkei. Un poquito, ahí para ver qué tal. Y bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Ya estáis viendo un contenido extra bastante completo. Yo estoy muy contento con esta edición. Creo que Selecta Vision aquí pues lo ha hecho. Vamos, una edición espectacular. De las mejores ediciones que yo recuerdo de Selecta Vision. Muy buena. Y bueno, pues un formato bastante interesante. Bueno, pues aquí veis, ¿no? La preparación para la entrevista y demás. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Y bueno, pues bastante guay. Muy interesante. También toda esta información que nos pueda dar, ¿no? Toda esta entrevista acerca de la película y de toda su filmografía. No lo sé. Muy contento, la verdad, con esta edición. Bueno, chicos, chicas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el repaso de la edición coleccionista del Tiempo Contigo. Una edición muy, muy chula. Muy interesante. La verdad es que aquí Selecta Vision pues nos trae muchísimo contenido. Y ha hecho una edición espectacular. La verdad es que los 35, 36 euros que costó en su lanzamiento. Yo creo que merecen mucho la pena invertirlos en esta edición. Porque la verdad es que viene muy completita. A diferencia de otros productos que lanza Selecta Vision. Y que también les llama ediciones coleccionistas. Pues la verdad es que esta película está muy, muy bien. Y me ha gustado también todo el contenido añadido que regalaron junto con la reserva de la película. No lo sé. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Os ha gustado esta edición? ¿La tenéis vosotros en vuestra colección? ¿O a lo mejor pensáis adquirirla en algún momento? Yo la verdad tengo que decir que no he visto la película. Pero bueno, me llama la atención. Tengo ganas de darle un vistacete, de verla. Así que bueno, pues veremos a ver qué tal está la peli. Pero bueno, en líneas generales, la edición creo que está bastante bien, muy acertada. Todo el contenido y todos los extras que nos incluye. Y bueno, pues muy contento con ella. Dejadme en los comentarios. ¿La tenéis? ¿No la tenéis? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? No lo sé, lo que vosotros queráis. Que ya sabéis que siempre es un placer poder leeros. Y saber qué es lo que opináis y qué es lo que pensáis. Y sobre todo, pues agradeceros el apoyo que le vais dando al canal. Que le vais dando a esta sección of topic. Que bueno, pues es la menos visitada del canal. La que menos interacciones tiene con el canal. Pero que bueno, pues ahí está. Yo ya sabéis que a mí me gusta mucho compartir con todos vosotros otras de mis aficiones. En este caso, pues bueno, ha tocado anime. Y la verdad es que bueno, pues yo estoy súper contento de poder compartirlo con todos vosotros. Así que nada más chicos, chicas, como siempre os digo. Sed buenos, sed buenas. Y por supuesto lo más importante. Cuidaros mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.